Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa y bienvenidos como siempre a Topes de Gama y bienvenidos al análisis de uno de los flagships que quedaban en esta última parte del año uno de los grandes pepinos que quedaban por aparecer en el panorama Carlos Huawei, yo creo que ha subido la apuesta con respecto al P10 y P10 Plus por este Mate 10 Atento a la review del Huawei Mate 10 porque entra por méritos propios a candidato a teléfono del año Bueno pues vamos allá, comenzamos y vamos a empezar por el principio, como decíamos al principio el P10 y el P10 Plus a día de hoy eran lo más tope de gama que encontrábamos dentro del fabricante de Huawei pero en esta ocasión el Huawei Mate 10 es un terminal que mejora y hago ya un pequeño spoiler a lo que tenemos en la actualidad y que además cambia importantemente el diseño convirtiéndose en un terminal mucho más moderno y en las líneas más habituales de lo que se lleva Sí, vamos a hablar de algo y tendido y empezaremos por las dimensiones porque es un teléfono grande pero muy cómodo la verdad únicamente 15 centímetros de alto, 7,7 centímetros de ancho y 8,2 milímetros unas dimensiones espectaculares que si lo comparamos y para que os hagáis una idea es prácticamente igual que un OnePlus 3T, que un Moto Z 2 Force en un teléfono de 5,9 pulgadas es espectacular Sí, lleva un poco el rey test de toda pantalla que tenemos pantallas más grandes en el mismo tamaño que teníamos antes de terminales que tenían bastante menos diagonal de pantalla con lo cual no tenemos un smartphone más grande pero sí tenemos más superficie en la cual visualizar que al final es lo que nos gusta y lo que le sacamos provecho luego otro tema Carlos también importante es los materiales, la construcción, el diseño como tal que aquí Huawei para mí ha hecho un teléfono muy bonito, un teléfono elegante, robusto, bien fabricado es muy difícil sacarle una pega Sí, fabricado en cristal y en metal y la verdad que le sienta muy bien te lo vas a poder comprar en color negro como es nuestra unidad, en marrón y también en un color champán la única pega son dos, por una parte que se ensuciona a barbaridad o sí, gran sorpresa como todos los teléfonos de cristal y es extremadamente resbaladizo incluso en una mesa con un mantel es muy fácil que se te vaya corriendo, tenlo en cuenta Eso pasa en prácticamente todos los terminales que tienen esta conjunción metálica más cristal que a nosotros nos encanta, nos flipa, yo creo que es la mejor solución pero que sea sucia y que se resbale es algo ya inherente y que no podemos evitar y para mí ponerle una funda no es una solución porque mata toda la estética Venía una fundica en la caja y creo que si te lo compras te viene con funda Bueno, yo quiero vivir así, quiero vivir arriesgando y si se repara Pero porque tú tienes acceso a todos los teléfonos del mercado pero si un tío se gasta 700 pavos y pues entiendo que lo quiera Es como compartir el sofá y tenerlo con funda Claro tío Te lo has comprado rosa Y para qué Yo estoy de acuerdo con eso O como la gente que se compra una tele no quita el plastiquito de la... ¡Su mirada! Me enerva O un teléfono que van con el plastiquito Pues quitar el plástico al mar de canta El único plástico que os tenéis que poner siempre es el preservativo porque la seguridad es lo más importante Chavales Esos son los plásticos Esos son los plásticos Eso es latex Oye, parte frontal del dispositivo y nos vamos a ir deteniendo Tenemos unos marcos de pantalla increíbles La verdad que muy conseguidos Sobre todo los laterales Son para flipar Tenemos la cámara y sobre todo en la parte inferior Tenemos un botón que hace las funciones del lector de huellas Huawei Has dado en el clavo Muchos están haciendo todo pantalla Y están buscando ahí haciendo el pino puente para poner el lector de huellas Se puede hacer un todo pantalla con lector y que sea cómodo Muy bien Yo creo que han ajustado al máximo En el sentido de que O sea, han conseguido meter un lector de huellas Y que no quepa un milímetro más O sea, en el sentido de O sea, yo creo que será imposible ya a partir de aquí Hacer un terminal con lector de huellas en la parte frontal Con un mayor ratio de pantalla Porque ya está, vamos, espectacular A mí me encanta A mí me gusta mucho Huawei ya tomó la decisión de volver y de recular Porque ellos apostaron por el lector de huellas en la parte trasera Luego cambiaron a la parte delantera Y a mí me sigue pareciendo la mejor opción Luego este lector, evidentemente, con muy buen gama alta Va muy bien, rápido, eficiente Así que genial Muy bien, luego tenemos el control de volumen y el botón de desbloqueo Muy buena altura para ser un teléfono bastante grande En el otro lateral tenemos la bandejita Y en la parte de arriba tenemos jack de 3,5 Grandes noticias Si te cabe, mételo en nuestra teoría E incluso tenemos también un infrarrojo En la parte inferior tenemos el altavoz Del USB tipo C también del dispositivo Y en la parte trasera doble lente Firmado por Leica también, veis ahí la serigrafía Con el flash LED Con este diseño que os decíamos que es un poco sucio Pero muy bonito Y nada, como veis en líneas generales Una renovación importante del diseño por parte de Huawei Sí, vamos a terminar diciendo que tiene resistencias a salpicaduras No IP68 que sí que tiene la versión Pro Que ya dijimos que inicialmente no llegara a España No obstante intentaremos conseguirlo de alguna forma Para poderlo utilizar Si se tiene que caer de un camión Se va a caer de un camión No os preocupéis Oye, apartado del hardware Y vamos a ir rapidito porque las primeras impresiones ya te contamos Pero te daremos nuestra valoración Este terminal incorpora el nuevo procesador propio de Huawei El Kirin 970 Con una NPU Dedicada ¿Cómo te quedas? En este caso, ya lo dijimos en la toma de contacto Yo lo rápido NPU NPU Más rápido CPU GPU Pues oye, es más rápida que el típico proceso que estamos acostumbrados a utilizar En este caso la forma fácil de explicarlo es que es más eficiente Mucho más rápido que el típico proceso que haríamos con una GPU Y una CPU Y esto acelera el reconocimiento de imágenes El reconocimiento de voz El reconocimiento del lenguaje natural Y sobre todo fotografía Pero luego ya te hablaremos de ello Pues nada, Carlos Este 970 de Kirin Viene acompañado de 4 GB de memoria RAM De almacenamiento Tenemos 64 GB ampliable con tarjetas micro SD Y luego hay un tema Bueno, ahora hablaremos de la conectividad Pero que algunos son dual SIM Pero por ejemplo aquí la versión que llega a España Parece que no Os lo digo porque dependiendo del mercado Puede ser que si lo sea o no lo sea El tema de la bandejita que es importante Dister Importante, eso en España no va a ser dual SIM Ojo con esto, ¿eh? Porque, ostras, históricamente Huawei era una de las pocas opciones Que tenías en gama alta Ya había pasado alguna vez, acuérdate, ¿eh? Que en España parecía que sí Pero luego al final la versión que llegaba Vale, que lo sepáis Batería 4000 mAh Una más que generosa batería Que funciona muy muy bien en este Mate 10 Que además tiene tecnología de carga rápida Que ellos, bueno, pues le denominan Super Charge Que nos dicen que puede cargar hasta el 58% en 30 minutos Pues Huawei ya tenía una gran carga rápida Así que muy buena batería para los Mate 10 Tiene la mejor batería de la gama alta de este tipo de teléfonos De pantalla tan grande Y luego tiene la carga rápida más Te diría que más del mercado Carga igual de rápido que un OnePlus 5 Con 4000 mAh O sea, es de locos Fijaos si va rápido Que incluso con el cargador oficial Han metido un decimal cuando carga Para que veas la evolución de lo rápido que carga Para que flipes un poco Y veas como el porcentaje va subiendo muy rápido Ahí también lo ha jugado un poco Para que veas review Uy, cómo suben los números, ¿sabes? Es verdad Está bien, lo respetamos Juga Huawei Está ahí en la frontera de hacer un poco... Pero está bien, tío Luego tenemos Bluetooth En este caso vamos a poder emparejar dos dispositivos Tenemos NFC No tenemos radio FM Y el tema que os hemos comentado Del Dual SIM que no llega a España Va de maravilla Es un auténtico tiro Es uno de los dispositivos más potentes del mercado No obstante Carlos, en tu día a día has notado el LPU No No, la verdad que... Bueno, al final... Sí, claro Son estas cosas que están ahí Desde el background Trabajando, como tú dices Sobre todo con el tema de imagen, fotográfico Pero sí que es verdad que al final El día a día lo coges tal Abres aplicaciones, multitarea Juego, rendimiento Edición de imágenes Y ves un comportamiento espectacular Esto hay que decirlo Pero bueno Al nivel de los grandes flagships del mercado Que ya es perfecto Con lo cual Nada que objetar En este sentido Carlos, vamos a hablar del software Un software que nunca Nunca hemos sido tú y yo Del club de fans De Emui No me verán con una camiseta que ponga I love Emui No me verán A lo mejor en el futuro sí Ojalá Si mejora muy positivamente Seré muy contento Pero a día de hoy Se puede decir que no Te comprarías esa camiseta No En este caso tenemos Pues bueno La versión 8.0 de Emui Corriendo por encima de Android 8.0 Ahí 8.8 Emui 8.8 Ya Bueno Vamos a comentarte algunos detalles Porque Si fueran 8.8 Ya Sí, estaría muy guay Uy Perderé la oportunidad Oye También te digo una cosa También otra cosa Dijeron que iban a lavar la cara de Emui Yo también Afectos prácticos No me parece una revolución Como sí que esperaba Un paso adelante No obstante Tenemos el floating dock En este caso Vamos a poder interactuar De una forma muy sencilla Con un botoncito En el cual vas a poder colocar En cualquier parte de la pantalla Interactuar Del mismo modo Puedes utilizar El botón del lector de huellas Para hacer todo Lo que sería la navegación Por la interfaz Yo me lo he activado Estoy muy contento Una pulsación atrás Mantienes Te vas a la derecha A hacer multitarea Yo me he acostumbrado Al 100% Muy bien Es algo que requiere Un pelín de tiempo Que te des esa mínima oportunidad Pero una vez lo coges La verdad que Es práctico Es cómodo Y cada vez son más Los que se apuntan A esta multifunción Del botón de inicio Del botón del lector de huellas En este caso Y que como tú dices A mi parte práctico Luego aplicaciones propias Ya sabéis que suele ser Bastante habitual en Huawei Un montón de ellas Quizá demasiadas Pero bueno Una de ellas no está del todo mal Y lo podéis sacar provecho Y luego una colaboración También con las aplicaciones De Microsoft Para sacar máximo partido A este NPU Con temas de traducción Y demás Para potenciar un poco Esta nueva tecnología Sí Y aquí sí que se nota Una aplicación La verdad que Una buena alianza Con un gigante como Microsoft Vamos a poder hacer Traducción de texto Por voz En este caso Va a necesitar internet Vamos a poder hacer Una conversación Por grupo Y compartir un código QR Por ejemplo Tú hablan en castellano Y que un interlocutor Lo escuche francés Otro lo escuche en alemán Y otro en chino Por ejemplo Y luego sobre todo Quiero destacar Porque aquí sí que hace De uso de la NPU No necesita internet La traducción Prácticamente instantánea Cuando realizamos Una fotografía Un texto Es asombroso Lo rápido que lo hace Estos son ejemplos prácticos Para poder sacarle partido A esta NPU Todavía hay poquita cosa Pero tiene buena pinta Sí, tiene buena pinta Veremos a ver Cómo evoluciona Otra de las cosas Que tiene buena pinta Y que nos gusta Y que ya no es Samsung El único fabricante En hacerlo Aunque el juego Hoy ha optado Por una opción distinta Es poder utilizar Tu Mate 10 Ya que es tan potente Ya que tiene Estas especificaciones Prácticamente como un PC Poder conectarlo Pues por Bluetooth A un teclado A un ratón Poderlo conectar A una pantalla En este caso No tenemos dock No tenemos tal Pero podemos utilizar Un cable Que podemos comprar En prácticamente cualquier sitio Y Carlos Cuéntame un poco ¿Qué tal es la experiencia De usarlo Como ordenador A mí me parece cojonudo Sobre todo Porque esto cuesta 10 pavos Evidentemente este cable No te viene En la caja de Huawei Habría sido un detalle Pero te compras un cable En Amazon HDMI A tipo C Y solo cuando conectamos El cable automáticamente Nos da una pequeña interfaz En el monitor Que parece prácticamente Windows Tenemos las aplicaciones Preinstaladas Algunas de ellas Que son compatibles Para sacarle partido Tenemos acceso a la galería Funciona de maravilla Y lo mejor de todo Es que podemos utilizar Nuestro Mate 10 Como cursor Vamos a poder escribir directamente Es muy fácil Muy rápido Y sobre todo Muy barato Que esto cuesta 10 pavos Sí, sí, sí No obstante Recomendamos El uso de un teclado o ratón Evidentemente amplía la experiencia Y prácticamente Se asemeja mucho a un PC Para documentos Para multimedia Me parece bastante práctico Y yo creo que lo vamos a ver Bastante En los próximos años Con la mayoría de smartphones Dicho esto Vamos a hablar de multimedia Evidentemente aspectos Súper importantes La pantalla de este Mate 10 Es una pantalla Muy buena Una pantalla muy grande Ya sabéis La mayoría de vosotros Son 5,9 pulgadas Con resolución 2K Tecnología IPS Y con este formato 16,9 Deciros también Y esto es importante Que tenemos 730 nips De brillo La verdad que la pantalla Es muy buena Se ve muy bien Y yo creo que ojo Hoy saben que la pantalla Es uno de los aspectos Donde como mínimo No puedes fallar Quizá no puede ser mejor Pero fallar No puedes fallar Bajo ningún modo Sí, es una pantalla Que quizá no te enamora De primeras Pero cuando lo comparas Con un Rivalent directo Te das cuenta que está muy bien Luego que sepáis Que en este caso Es resolución QHD Pero si quieres Vas a poder configurarla También te la puedes poner En resolución 1080 Si quieres tener Un consumo de batería Más comedido Luego el nivel de brillo alto Es muy bueno Pero es que el nivel De brillo mínimo También está muy bien Ángulos de visión Interpretación de los colores No es OLED Como la versión Pro El cual tenemos Muchas ganas de probar Pero de las IPS Es de las muy buenas Sí, ya sabéis que IPS Están terminando De darle una vuelta de tuerca Hasta que ya se haga El paso definitivo A la tecnología OLED Que parece la tecnología Al futuro Deciros también Que es compatible Con un HDR10 Algo habitual Que se está empezando En esta nueva jornada Convertir en algo Que encontramos En el día a día Y que es importante De cara a ver Santa Clarita Diet Y poder ver ahí Todo el HDR De la sangre Cuando le muerde el cuello A la Drew Barrymore Por ejemplo Drew Barrymore Ha resucitado Con Santa Clarita Diet Drew Barrymore Es la que muerde A ella no la muerde Bueno, pues Lo puedo hacer Bueno, tú no has visto La tercera temporada No has salido Bueno, yo no he visto Yo he visto Estaba en el rodaje Yo, claro Yo estaba en el rodaje Claro que sí Siempre Ahí la muerde Porque hay yo Uy Le quedó la leche Oye, la verdad Que no patea de nivel Y hablamos del apartado auditivo Que no está nada más Se escucha muy alto Ubicado en la parte inferior Y deciros que la gente de Huawei Nos regala unos casquitos Los típicos de Huawei De toda la vida Que bueno Que están normales Bueno, ahora vamos a hablar De la fotografía Uno de los temas más importantes Y cuando hablamos Sobre todo de un flagship Que es donde se suele sacar Todo el partido A las cámaras de los smartphones Y donde apuestan De verdad las marcas En este caso La apuesta a Huawei Sigue siendo la misma Conceptualmente Es decir Tenemos dos sensores Uno monocromo Uno RGB Concretamente 20 megapíxeles Para el sensor principal Y 12 megapíxeles Para el RGB Tiene estabilizador óptico de imagen Y focal 1.6 Pero Os hago un spoiler El concepto es el mismo Que P10 y P10 Plus Pero el resultado es mejor Ojo con esto O sea Yo cuando analizamos el P10 En Mi 9 Y dije Vale, está bien Pero la cámara fotográfica Tienen que hacer un esfuerzo Ya estamos preparando Comparativa de este dispositivo Con los iPhone de turno Con el Note 8 Ya puedo decir Y no me lo esperaba Que este teléfono Entraba de hielo En el top 3 De fotografía De este año 2017 Me he quedado con la boca abierta Porque la verdad Muchas veces Hasta que no comparas Realmente con un rival De peso directo Es muy difícil de comparar Una cámara todoterreno Que funciona francamente bien No quema prácticamente Ningún cielo Veremos que hay algunos detalles Que quizás son mejorables Pero una cámara Para que te hagas el sombrero Sí, en condiciones de poca luz La verdad que el resultado Es espectacular Funciona muy bien Apenas tiene ruido Tienes un nivel de detalle Más que suficiente Espectacular Muy buena cámara Y como dices Hay comparativas en la mesa Y hay otras que todavía no Pero que Por ejemplo Con el Google Pixel 2 XL Que me parece Un rival directo Y que también promete Un camarón Yo creo que ahí Habrá una lucha Muy interesante A final de año Cuando lleguemos a diciembre Por saber Oye El iPhone 10 El Pixel 2 XL El Mate 10 El Note 8 ¿Cuál es el mejor? No va a estar falto Sí, como decía El apartado nocturno Yo para mí Es el mejor teléfono En el apartado nocturno Que he tenido la oportunidad De probar Y luego deciros Que la única pega Que le encuentro Es que el HDR No sea automático Y que en algunas ocasiones Hay algunas fotografías Que todavía tienden A sobreexponer Por lo demás Yo os digo Candidato teléfono del año Y luego Pues lo que comentábamos Con esta doble lente Podemos hacer algo Que está bastante de moda Que es el modo retrato Algo que a día de hoy Yo creo que tiene que tener Ya prácticamente Y que lo tiene La mayoría de ellos La verdad que lo hemos estado probando Y nos gusta bastante Es bastante resultón El resultado es bueno Pero sí que es verdad Que aquí si vamos al detalle Yo creo que está por debajo De los mejores del mercado En este segmento Y bueno Un teléfono tan top Y de este precio Yo creo que aquí Sí que podría haber mejor Sí, la palabra es artificial O sea, en muchos casos Yo he publicado varias redes sociales Y mucha gente decía Hostia, está guay Pero se nota demasiado Y es cierto Luego tenemos el modo monocromo Ya sabéis Vamos a poder hacer uso De fotografías en blanco y negro Tenemos una aplicación de cámara Que funciona muy bien Con un modo profesional Que está genial Un montón de modos Vamos a detenernos En el uso otra vez De la NPU Pero sí que tiene Una incidencia directa En el apartado fotográfico Va a poder reconocer Hasta 14 escenas Tú cuando sacas el Mi 10 Y automáticamente Apuntas a un perro Te sale que es un perro Y adapta los valores De la cámara Un plato de comida Un paisaje Un retrato Un gato Todo eso lo reconoce Prácticamente al instante Y va muy bien Se trata de optimizar recursos Porque al final Lo que dice Carlos No todas las escenas Tienen que estar igual Y rápidamente Lo reconoce Y adapta Esa es la teoría Pero luego la práctica Hemos visto que al tener Un resultado tan bueno Pues esta teoría Se está aplicando De algún modo A la práctica de la fotografía Y para ir cerrando Vamos a hablar también Un poco del vídeo Un tema importante En este caso Evidentemente Tenemos vídeo slow motion Tenemos vídeo a resolución 4K Como no puede ser De otro modo Tenemos estabilizador Óptico de imagen Y se nota La verdad que estabiliza Bastante la escena Incluso grabando A manozada Pero aquí sí que quizá Tenemos la sensación Que no está al súper nivel De los mejores Rollo Note 8 Rollo iPhone 8 Plus Que yo creo que aquí Sí que lo hacen un peli mejor Totalmente Y vamos a despedirnos Del apartado fotográfico Con el selfie Tenemos una cámara De 8 megapíxeles Con un correcto gran angular Un resultado que nos ha gustado mucho Deciros que vamos a poder Hacernos selfies Con modo bokeh También nos vamos a pegar Un ejemplo Es el next level Sí No es perfecto Es pasarte la vida Sí No es perfecto Pero bueno Queda el resultón Quizá la única pega Que le encuentro al selfie Que en algún caso Tiende a palidecer también Bueno pues ahora sí Pasamos ya al final Como siempre El precio de partido De este juego Hoy Mate 10 Son 699 euros Os dejamos Todavía no estoy seguro Si está a la venta o no Pero si está a la venta Os dejamos un enlace Aquí debajo Vosotros mismos lo veis Y si os calentáis el hocico Pues ya os lo compráis Muy bien Oye ya sabéis que la versión Pro Ya os repetimos Intentaremos conseguirlo Costaría 100 pavos más 799 Pero creo que es un precio Razonable Teniendo en cuenta Para hacer el precio de partida Un Mate 9 Un Mate 9 Hoy cuesta 430 Partida O sea poca partida Y estamos viendo Como va Un Mate 9 Un Mate 9 son 430 pavos O sea que es decir Ver la evolución Que esto de aquí a 2 o 3 meses Igual sufre una bajada De precio importante Muy goloso Sí, sí Y me parece un buen precio de partida Sí, muy bien Muy bien Puntos positivos Puntos negativos Del Mate 10 Y la verdad que Bastante cosas que comentar Apartado la batería 4000 mAh Una de las cargas más rápidas Del mercado Muy bien Fantástico Espectacular La verdad que Los días que corren Tener una gran batería Pues es un privilegio Y lo disfrutamos Con este Mate 10 Otro punto positivo Que ya hemos comentado Es el diseño Huawei ha hecho un esfuerzo Ha hecho un teléfono Muy bonito Ha hecho un teléfono En unos marcos frontales Muy bien aprovechado Sin sacrificar El lector de huellas Es verdad que no es perfecto Porque se ensucia un poco Y tal Y es un poco repaladizo Pero es un diseño Muy conseguido Y yo creo que Que le ha venido muy bien Esta vuelta de tuerca A mi me ha gustado Totalmente Y el siguiente punto positivo Es el de la cámara Yo creo que toda la comunidad Estamos muy sorprendidos Históricamente Huawei Hacía buena fotografía Pero no nos esperábamos Que el Mate Tuviera tan tan buena cámara Y hacía falta O sea Yo creo que con el P10 Se quedaron por debajo Y con el Mate 9 también Y ahora han dado Un golpe sobre la mesa Y han dicho Bueno oye Nos ponemos ahí Otra vez Encabezamos Y estamos luchando Para subir al podio Ahí con los mejores Y en los puntos negativos Siempre hay Hay algo que rascar Esto es imposible Que no haya nada No es nada perfecto Lo primero es Lo que os decíamos Un teléfono ancho Quizá un poco más ancho De lo normal Se nota un poco En el grip de la mano Y que como decíamos Se resbala un poco Se ensucia un poco Bueno cosas mejorables Son detalles Y luego por una parte En MUI 8.0 La verdad que funciona muy bien El tema del ordenador Nos ha gustado muchísimo Sobre todo por lo rápido Y lo barato que es Pero sí que es cierto Que hicieron mucho énfasis Desde hace bastantes generaciones Que estamos trabajando mucho En EMUI Vamos a dar un giro En el background Seguramente sí Porque funciona muy rápido Pero yo esperaba Que lo afinaran un poquito más Y que fuera un poquito más limpio No pueden evitar ser chinos Claro Sí, claro Es algo cultural Creo yo Y no va a ser sencillo Cambiar algunas De las costumbres Que tienen ellos Pero bueno Como habéis visto En línea general Este Mate 10 Nos parece un telefonazo Uno de los mejores teléfonos Del año Para rivalizar Sí o sí Con lo mejorcito Del mercado De toda la firma Y como os digo Seguramente Los próximos días Barra semana Habrán algunas Muy buenas comparativas Donde veremos En qué es mejor En qué es peor Y cómo se compone Este final de año Que está interesante Totalmente Así que nada Hasta ha sido toda la información Del Huawei Mate 10 Esperamos que te haya gustado Mucho este vídeo Te esperamos en los comentarios Y nos vemos muy pronto Hasta mañana Adiós